¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida del reino de Dios? Es lo que nos ayuda a subsistir. Si ustedes no creen, si ustedes no se adhieren a eso, no van a subsistir. ¿Qué es lo que hace subsistir a una nación? ¿Qué es lo que hace subsistir a una familia? Y los valores que se van transmitiendo. Cuando nosotros no tenemos valores en nuestras casas, cuando no tenemos valores en la formación y en la educación de nuestros hijos, esos hijos después se dispersan. Esos hijos después entonces se separan todos. Perro y gato. ¿Por qué? Y porque nos hemos transmitido los valores. Y esto es así de sencillo cuando uno lo habla, lo mira y lo ve, ¿verdad? Desde un aspecto antropológico. Pero ciertamente, queridos hermanos, no podemos decepcionarnos, ¿verdad? O no podemos tirar la toalla. Porque el Señor viene a nuestro encuentro y esa es la propuesta de la palabra del Señor que nos llama justamente a creer. Es decir, adherirnos a esa propuesta que Él nos está regalando y dejando. Aquí dice justamente que salen desde su trono, van, suben a Jerusalén estos reyes para atacarla. Pero no lograron conquistarla. Llegó esta noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín. Entonces dice que todo el pueblo comenzó a temblar, a agitarse. Pero el Señor le dice, anive que crean, vivan los valores. Y se dan cuenta que a pesar de que les vengan encima los reyes y los reinos para atacarla, si ustedes creen en mí, es decir, si ustedes tienen los valores principales en su vida, nada les puede vencer. Recuerden que aquí no vamos a hablar simplemente de guerras o de armas o de generales o de ejércitos. Sino que aquí hablamos de una guerra aún mayor. Es la guerra contra todo lo que es la deshonra, todo lo que es la corrupción. Pero si tenemos los valores, se dan cuenta, no hay por qué temer. Porque tenemos la fuerza de Dios que nos hará vencer cualquier seducción del mal, cualquier intención negativa del mal. Pidamos entonces esta gracia, afianzarnos en el Señor y desde ahí entonces podamos vencer todo mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!